Muy buenas noches, Eurico, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, bien, bien. En fin, es fruta del tiempo, pero a ver si pasaste frío, porque si no vamos a perecer todos. Y yo que creía que nos estábamos calentando. Daniel, empieza por donde quieras, si quieres por esto último. En fin, los capitalistas y los grandes empresarios, pues son tipos demoníacos. No sé cómo no se ha dado cuenta todo el mundo mundial de que si no existiera el comunismo, estos tíos habrían acabado con nosotros hace siglos. La realidad es que estos que se llaman en sí mismos anticapitalistas son los más capitalistas de todos. Claro. Es una persona que ha pasado de la nada, de no contribuir en nada a la sociedad, a ser ministra y dando lecciones. Yone Velarda no tiene absolutamente ninguna idea de economía, pero además utiliza la demagogia para alguna cosa y la contraria. Yone Velarra y Podemos hace tres años le echaban la culpa a los supermercados de bajar demasiado los precios. Ahora le echa la culpa de subir los precios. Pero la evidencia, en cualquier caso, es que todos entendemos y todos lo vemos todos los días que gracias a los supermercados, al sector de la alimentación, a la monarquía, a la agricultura, a todos los empresarios, no hemos tenido una hambruna ni destrucción de la cadena del suministro, ni hemos tenido escasez de un periodo en el que esta gente se dedicó a encerrarnos a todos con un cierre ilegal y anticonstitucional. Por lo tanto, sus palabras, bueno, sus palabras no dejan de ser lo mismo de siempre. El ataque siempre a los que están haciendo de España un país un poco más próspero. Eso sí, después, volviendo a lo que estábamos comentando, después se ponen la medalla. Bueno, ellos, de un rebote económico en el que, gracias a las empresas, gracias al turismo al que han demonizado de manera masiva, pues la economía no ha entrado en barrena. O sea, que España sobrevive gracias a que las empresas y los ciudadanos no le hacen caso a este gobierno. Pero es muy preocupante el ataque a los empresarios y, sobre todo, es muy preocupante que la respuesta sea tan, digamos, diplomática. Está claro. Y luego, eso sí, son maestros por cerrar en el uso y el manejo de la propaganda y del lenguaje. Hemos conocido, en fecha reciente, ayer o anteayer, teníamos aquí a Enrique Martínez Cantero para comentarlo también, hemos conocido los datos de la EPA, que son demoledores, 82.000 y pico empleos destruidos en el último trimestre, y va y sale la figura, otra figura, Nadie Calviño, la llamaban en Bruselas y la llamamos aquí también algunos, y dice que, bueno, que esto no es grave, ¿sabes por qué? Porque no es que se esté destruyendo empleo, es que nos hemos dado un respiro, como Babontes, cuando llegaba arriba del todo, se comía un helado y esperaba a los que venían detrás. Nos hemos dado un respiro, Daniel. Nos hemos dado un respiro destruyendo 100.000 empleos en el sector privado, en un periodo en el que no se destruía empleo desde el año 2013. Pero yo creo sobre todo que los datos de la EPA muestran el fracaso absoluto de la reforma laboral y el fracaso absoluto de las subidas de impuestos escondidas y no escondidas que han llevado a cabo sobre el tejido productivo. No se crean prácticamente autónomos. El número de fijos discontinuos inactivos ha mostrado que la tasa de paro es muy superior a la que publica el Gobierno oficialmente en sus datos. El número de personas, el flujo de personas que salen de la ocupación y pasan a engrosar ese límite de las personas que están fuera de la fuerza laboral aumenta masivamente. Y la realidad es que España cierra el año 2022 con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. Con la tasa de paro en la sombra más alta de toda la Unión Europea, que es la que incluye los fijos discontinuos, los ERTE, etcétera, etcétera. Un 15 y pico por ciento comparado con un 8 en la Unión Europea. Y la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea. Y luego los datos del PIB es exactamente lo mismo. O sea, recordemos que el Gobierno decía que íbamos a crecer un 7 por ciento en el año 2022 en sus presupuestos. Bien, pues el rebote es un 5,5 por ciento, pero ojo, el crecimiento de la demanda nacional es prácticamente, vamos, pues no llega al 2 y pico por ciento, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está beneficiando o inflando el Producto Interno Bruto? Dos cosas que tienen nada que ver con la asociación de los ciudadanos, ¿no? El primero es el aumento del gasto público, ¿de acuerdo? Y el segundo es que estamos importando muchísimo menos. Entonces, como importamos mucho menos, la caída de las importaciones compensa la caída de las exportaciones. Eso no es nada bueno. Entonces, yo creo que es... La triste es que España va a terminar el año 2024, las estimaciones del Banco Central Europeo, con estos datos, va a terminar el año 2024 siendo la economía europea que menos crecimiento va a tener, en 0,7, con el mayor aumento de endeudamiento y que a cierre de 2022 es la única de las comparables que no recupera el Producto Interno Bruto del año 2019, eso sí, aumentando masivamente la deuda. Así es. Y por cierto, y no te exploto más, en un minuto más, hoy hemos conocido un dato demoledor, cuál es el de que la desconfianza al final es grande, diga lo que diga el gobierno. ¿Por qué? Porque ha crecido en los últimos meses el ahorro familiar, pues hasta niveles que no se veían desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? La gente no gasta, porque no se fía y porque teme que a lo mejor venga andando dentro de unos meses. Y ya hay nada más y nada menos que un millón en depósitos, en ahorro privado, lo cual alguien podría decir, ¡qué estupendo! La gente ahorra. Cuidado, esto es que la gente tiene miedo, tiene mucho miedo. Esto es fantástico porque el gobierno lo utiliza según le conviene. Claro. Cuando España se recuperaba mucho más lento y mucho peor que la Unión Europea, decía que es que el problema era que, claro, que es que había demasiado ahorro escondido. Ahora te dice que el ahorro escondido es bueno porque significa que los ciudadanos están ahorrando. Bueno, la evidencia, como tú bien dices, es que cuando las familias empiezan a intentar aumentar un poco el ahorro es porque prevén que la situación va a ser muy complicada, ¿no? Obviamente, porque ven que tienen que crear un pequeño colchón y además ese ahorro es agregado. Por lo tanto, no pensemos que es que la gente está viviendo maravillosamente y además ahorrando, ¿no? sino que son pequeñas cantidades, ¿verdad? Por cada familia. Y ese problema, que, bueno, eso no es un problema que la gente ahorre, pero sí es una demostración de lo que tú has dicho, de la confianza. De hecho, la confianza del consumidor en España sigue estando a niveles bajísimos, ¿no? Así es. Darío en la calle, que te cuides y te envío un abrazo. Nos vemos pronto. Igualmente. Gracias por atendernos. Un abrazo, Darío. Gracias.